TN fue el único medio televisivo de la Argentina que acompañó al Papa Francisco en el avión, tanto de ida como de vuelta, y al regreso fue la habitual conferencia de prensa que el Papa brinda cada vez que regresa de un país, de hacer una visita. Bueno, ahí hubo una cantidad enorme de preguntas, como siempre, una hora de un mano a mano con el Papa, y una de las preguntas justamente, como él había ido a presidir el Encuentro Mundial de las Familias, que cada tres años realiza la Iglesia en alguna parte del mundo, ahí se le preguntó sobre qué hacer cuando los padres detectan que tienen un hijo gay, cómo afrontar esta situación, ¿no es cierto? Esta fue la pregunta que se le hizo, curiosamente porque además el primer ministro de Irlanda, que a él lo presentó en uno de los primeros encuentros en Dublin, es un gay, es el primer gay de Irlanda que llega a un cargo tan alto, a primer ministro de Irlanda. Este es, Guillermo, el contexto en el cual se produjo esa declaración. A ver, vemos y escuchamos. La tuya pregunta es clara. ¿Qué diría a un papá que vea que su hijo o su hija tiene esa tendencia? Yo diría primero de pregar, 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 no condannar, dialogar, capir, Eeeh, ¿no? Para hacer espacio al hijo o a la hija. Para hacer espacio porque se reruman. ¿Cuál edo una edad se manifesta esa inquietud del niño? ¿E qué es importante? Una cosa es cuando se manifiesta de bambino, que son tantas cosas que hacer con la psiquiatría o para ver cómo son las cosas. Otra cosa es cuando se manifiesta un poco después de 20 años o tal, ¿no? Pero nunca diré que el silencio es un remedio. Ignorar el hijo o la hija con tendencia homosexual es una falta de paternidad y maternidad.